¿Ya está por entrar Rubius? Vale, perfecto, vamos a darle el regalito Eh, pero antes de eso Lo tengo que llevar al mercado, ¿vale? Antes de eso Vamos a darle un regalo súper guay Yo creo que es el regalo Más guay Que se le puede dar en este juego En este juego, eh Bro, tengo un regalo para ti hoy Hermano, vale, vale, vale Rubius Buah, no sé si te va a molar Pero lo hemos hecho con mucho cariño Eh, espero que te guste Espérate, eh Vas a flipar, eh A ver, a ver, ¿ciera los ojos o qué? No, no, no cierras nada, no cierras nada Cierra el culo, eso sí Vale, 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 voy cerrando Vente, Rubius Eh, voy ¿Listo? Sí No lo está viendo Qué imbécil, tío ¿Hay árboles ahora en el culo? ¿O estaba ya siempre ahí? No lo está viendo, ¿por qué? Bro, lo has visto, ¿no, verdad? No he visto, no he visto nada No has actualizado el juego No has actualizado el juego, cabrón Me cago en la madre que lo parió ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero actualizar el juego de qué? ¿Se me actualiza automáticamente en Steam? No, no se ha actualizado el juego, bro, tío ¿Y cómo? Vale, salgo y lo actualizo Sí, salgo y lo actualizo Te vigilo el cuerpo, no te preocupes What the fuck Malditos Rubius, tío, macho Malditos Rubius Pedazo de este que le había hecho Pedazo de cinemática súper guay Y ahora tengo que darle un regalo Que es una skin personalizada para él En el Ark Está muy guay la skin Ahora la veréis la skin Está súper chula Y además es una skin que cuando la pierde La puede volver a hacer La skin Sé lo que sea Me va a hacer mucha ilusión Muchas gracias, dice Ah, qué majo Vale, está entrando ya Está entrando ya, chavales Está entrando ya Vale Espérate aquí, eh No toquen nada Vale No toquen nada ¡Eh, Juan! ¡Eh, Rubius! Que llevas un lore Oh, Dios ¡Hala, hala, hala, hala! What the fuck Cumpleaños ¿Pero qué dices? La tarta ¿Qué coño? No, que guay Pero ¿Cómo coño hacer esto? ¿Qué cojones? ¿Te ha gustado? ¿Qué cojones? La polla, tío ¿Has escuchado la música? Sí, 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 sí Feliz cumpleaños, amigo Mira, te regalo esto Feliz cumpleaños Dale ahí unos glóricos Ahí, mira qué majo ¡Catorce! Feliz cumpleaños Ya está, ya está Vale Ahora, ahora sí Ahora sí viene El regalo definitivo, Rubius Hasta adelante Ten ¿Más? Ten Ponte esta pechera No, no, me tiraste, me tiraste ¿What the fuck, mi logo? Póntela, póntela Es que demon, Rubius What the fuck Ven aquí, ven aquí ¡Eh, espera! ¡Ojo! Espera, espera, espera Que me está cargando, creo, eh Mira la espalda Mira la espalda ¡Ooooh! ¿Qué dices? ¿Qué coño dices? Qué guapo, pero, 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 pero esto LOL Tú, tú, tú Pero, pero, ¿esto no está rotísimo? ¿Esta armadura? No, es una armadura Lo que pasa es que tiene una skin chula Ah, qué guapo, tío Es una skin de armadura Ten, y con esto Lo que consumes ¿Eh? Eso si lo consumes Te dará Te dará para que puedas hacer la armadura siempre ¡Oh, qué guay! Y te dará para que puedas hacer la armadura siempre que quieras ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices, tío? Qué grandes, tío Muchas gracias, de verdad ¿Has volado o qué? Sí, 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 joder Tú lo envías y brutal Quiero verlo Tío, ¿se puede poner otra vez? Pues, tal, no solo una vez Sí, se puede poner una vez, pero tenemos que rebobinar hacia atrás ¿Cómo que rebobinar hacia atrás? La cinemática hay que rebobinar hacia atrás Porque no es como... Es como si fuese un VHS Ah, bueno Entonces no rayéis Mira los globos Mira los globos que hay aquí ¡Felicidades! Fíjate bien cómo te pasa ¡Gracias! ¡Que cumplas 40 años más! ¡Ah, mira la... ¡Puey! Mira la... La armadura Mira la skin de la armadura Dale shift y saca la skin de la armadura O sea, a la I Shift y quita la skin de la cámara Mira lo que pone la armadura ¡Ven, ven, ven! ¿Que pone en la... Primitivo camisa del desierto equipable o en qué? No, no, en la skin En la skin Skin de Monrubius disfraz Regalo para Rubius como recompensa por llegar a... Llegar a 43 añazos Ok, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito? A la cárcel A la cárcel Ha sido el programador Código Alex Grande, grande ¿Los globos los ves y todo eso? Ah, sí, los globitos, es verdad Los hemos dejado para el día de hoy ¡Guay! ¡Qué guay, tío! ¡Joder, es muy grande! ¡Felicidades, hombre! Muchas gracias, chicos ¡Qué guay, tío! ¡Qué ilusión! ¡Guay! Ahora tienes tu propia skin ya en el arc No la tengo ni yo ¡Guay! O sea... ¡Es verdad! Mi programador no me ha hecho skin para mí Pero he tenido una para ti, ¿sabes? La hostia Oye, qué feo tu Dino Nexus, ¿eh? Sí, pero no tan feo como tu cara ¡Hasta luego! Sí, con muchas gracias a todos A los programadores y a todos los mods y eso Nada, hombre, joder ¡Suscríbete al canal!